Con mi guitarra de estrellas se convierte en gozo mi pena Hay un suspiro manso de río dulce, brotan de mi sangre Notas con melodías serenas Hoy te entrego hasta mi alma, bajo esta luna, bajo esta luna de seda Era su cuerpo y el río temblando sobre la tierra El puente negro, la noche y una guitarra de estrellas El puente negro, la noche y una guitarra de estrellas Ebrios caballos de viento alopaban mis deseos Y se azulaban sus piernas, aprisionando el lucero Dame con toda mi alma, aquella noche de enero Soles, sales y pescadores pintaban nubes de sueños Mientras el río soñaban con las espumas del cielo Después la sombra y el olvido Y los fantasmas del agua, tal vez cuando vuelva el río Se pinte de azul la samba Mi corazón la reclama con sus nostalgias de arena Y me parece que el tiempo se vuelve luna de seda Y me parece que el tiempo se vuelve, se vuelve luna de seda La noche de enero, la noche de enero Aquella noche de enero Soles, sales y pescadores pintaban nubes de sueños Mientras el río soñaban con las espumas del cielo Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Y se me quiebre el pecho Y se me quiebre el pecho Y se me quiebre el pecho